Hola, hola campuseros, ¿cómo están? ¿Bien? ¿Se les están pasando bien? ¿Muy interesantes las conferencias? ¿Sí? Ok. ¿Quiénes de ustedes conocen ASUS? Ok. Porque esa es la pronunciación correcta, ASUS. ¿De acuerdo? Nosotros lo modificamos a ASUS aquí en México, pero sigue siendo ASUS. Ok. Lo que están viendo aquí es precisamente la división de componentes. Estos son todos los productos que comercializamos. No somos únicamente tarjeta de video, no somos únicamente laptops, tabletas. Como pueden ver, tenemos all-in-one, monitores, tarjetas de video, routers, incluso desktop completos, proyectores, ¿qué más me falta? Auriculares, tarjetas de sonido, mucho más. Ahorita lo vamos a ver. ¿Conocían que teníamos tantos productos? ¿Sí? ¿Sí? Bien. La iniciativa PCDIY. ¿Quién me dice qué significa DIY? ¿Qué están haciendo? Ah, están modding. Ok. Do it yourself. Exactamente. Y bueno, ok. Suena bonito do it yourself, pero ¿cómo lo explicas a las demás personas? ¿Qué? Armarlo tú mismo. Ok. ¿Y quiénes de ustedes entrarían en esta iniciativa? Ah, son varios. Ok, bien. Lo que están viendo aquí fue un concurso que hicimos en Facebook hace algunos meses, en marzo. Y precisamente, como pueden ver, estos son algunos de los participantes. van desde personas de 12, 13, 14, 15 años, hasta personas como de... Ok, no quiero atreverme a decir la edad del señor, no la sé, pero bueno, personas grandes. Entonces, esta iniciativa es para un amplio rango de edades, ¿de acuerdo? Y ustedes están precisamente dentro de esa edad. Las marcas de ASUS. Como tal, ASUS existe como marca el logo azul. Sin embargo, tenemos nuestra línea TUF, que es el logo de en medio. Y también tenemos ROG, Republic of Gamers. ¿Sí conocen? ¿Ubican todos Republic of Gamers? Bien. Estas son nuestras tres marcas. Y ahorita les voy a hablar más que nada de ROG. Ok. Esta es la segmentación. Si hacemos la comparativa con coches, nuestra marca ASUS tendría lo que es el valor y el premium. ¿Ok? Como pueden ver, son autos bonitos, lujosos, pero también tenemos la parte de ROG, que sería como nuestro superdeportivo, y TUF, que sería nuestra camioneta 4x4. ¿Bien? Ahora sí, la familia de productos ROG, principalmente tarjeta madre. ¿Ok? Para empezar, no sé si escucharon esta noticia. En Taipei, en el Computex, se llevó a cabo un torneo de Overclock, patrocinado por Intel y Corsair. En ese torneo de Overclock, había 11 categorías. Y de esas 11 categorías, 10 fueron ganadas con la Maximus 6 Extreme. Entonces, esto definitivamente es una noticia. ¿Se fue la audiencia? ¿No? ¿Me escuchan bien? Ok. Esto fue un parteaguas, porque de las 11 categorías, y estamos hablando de una competencia Overclock a nivel mundial, con Overclockers profesionales, 10 de las 11 categorías fueron con nuestra Maximus. Entonces, esto fue un parteaguas en la industria. ¿Ustedes como gamers, qué es lo que buscan? ¿Para quiénes de ustedes son gamers? Bueno, yo me incluyo. ¿Sí? ¿Para qué es lo que buscan en un videojuego? Cuando quieren jugar en una computadora, ¿qué es lo que, por ejemplo tú, qué buscarías? Los gráficos. Ok. ¿Gráficos? ¿Por aquí? Corre crisis. Corre crisis. Ok. ¿Aquí algo más? ¿Gráficos? Corre crisis. El sonido. Sonido. Ok. Principalmente los gamers se enfocan mucho en la parte visual y la parte auditiva. Así es. En la parte auditiva, una de nuestras tecnologías que incluimos en nuestras tarjetas ROG, es como pueden ver el Supreme FX, es audio integrado. Sin embargo, no es el típico audio integrado que puedan encontrar en una tarjeta madre normal. Entre las características del Supreme FX, uno es la línea roja, que esa línea se ilumina, se ve muy bonita, pero no es únicamente para, ¿cómo decirlo? Para impresionar a los amigos. Esa línea es una división física del PCB. Completamente la parte de audio está dividida de todo lo demás, para evitar interferencias de señal electromagnéticas. También tenemos lo que es el PCB. Dentro de las capas del PCB, se incluyen cubiertas para evitar que, tanto el electromagnetismo horizontal o vertical, no afecte a la parte de audio, que es lo de PCB shielding. Y por último, el chip de audio tiene una cubierta que lo protege de interferencias electromagnéticas. Entonces, desde que partimos el PCB, tenemos cubiertas dentro del mismo PCB y una cubierta encima del chip. Todo esto nos da las herramientas necesarias para que tengas un audio de calidad. Entonces, ustedes como gamers, ¿sí han probado, o han tenido la oportunidad de probar una tarjeta de audio? ¿Sí? ¿No? Ok, aquí sí. ¿Sí te pareció que el audio cambiaba mucho al tener una tarjeta de audio dedicada? Bueno, también depende del modelo, ¿no? Que la hayas puesto. En aquel entonces, eso me suena a muchos años. Ok, si hay una gran diferencia cuando colocas una tarjeta de audio y con SupremeFX, las diferencias son notables en cuanto a la calidad, porque es muy importante en el juego. Sonic Radar. ¿A qué les suena esto? Sonic Radar. ¿Tienen alguna idea? O con lo poco que están viendo de la presentación, ¿tienen alguna idea? No, no exactamente. Sonic Radar, esta es una aplicación que, cuando tú estás jugando, sobre la misma pantalla aparece un pequeño radarcito, te indica de dónde provienen los sonidos. Sonidos, como pueden ser disparos, sonidos como pueden ser pasos de los enemigos, y sonidos incluso cuando está a punto de estallar una bomba, también te va indicando en qué dirección está. No sé si les ha pasado que de pronto los matan por detrás. Y da mucho caraje, ¿no? Qué gandallas. Con Sonic Radar aparece una línea, literalmente, en qué dirección está el sonido. Por ejemplo, y Sonic Radar está optimizado para tres juegos muy populares de disparos, ahí los tienen. Battlefield 3, Call of Duty y Counter Strike. Y tiene un perfil genérico para todos los demás juegos. Yo personalmente en Battlefield soy malo. Malo como la carne de puerco. Pero, yo soy más del tipo Call of Duty de vas y dispara a todo el que se te ponga enfrente. Entonces, quizás para la próxima vez que juegue Battlefield ocupe Sonic Radar para tratar que no me maten tan seguido porque yo soy el que todos matan en la partida de Battlefield. Entonces, este es otro software que está incluido en todas las Maximus. Ok, las Maximus 6. Y no sé, ¿se les hace un poco de utilidad a ustedes tener esta ayuda visual? ¿Dónde están los enemigos? ¿Dónde está sucediendo toda la acción? Sí, por ahí ya creo que van a hacer uso intensivo de ello. Aunado a Sonic Radar y siguiendo con esta parte de audio que es muy importante, igual en los juegos de los First Person Shooter te comunicas mucho con tu equipo precisamente para tratar de armar una estrategia. Pero, no sé si les ha pasado que luego la calidad del sonido no es la mejor o entre toda la acción disparos, balazos, bombazos, no escuchas bien lo que te está hablando tu compañero de equipo. Con Perfect Voice este es un software para cancelación de ruido. Usualmente para tener cancelación de ruido necesitas mínimo de dos micrófonos. Pero con Perfect Voice únicamente ocupas un micrófono y todo lo demás se hace con un algoritmo que sensa la señal y precisamente identifica cuando tú estás callado, la parte cuando no estás hablando y la suprime. Y cuando tú estás hablando evidentemente la intensifica para que haya la mejor claridad de voz. Esto también sería muy importante en lo que es partidas online. Entonces ya tenemos lo que es Supreme FX, Sonic Radar, Perfect Voice, todo enfocado al audio. Especialmente para gamers. Ok, otro tema interesante. ¿Han oído hablar de los discos RAM? ¿Alguna vez lo hicieron o probaron hace algunos años? Configurar parte de tu memoria RAM como si fuera una unidad y metías algunos archivos y cargaban de volada. Ok, antes lo tenías que hacer con otras aplicaciones. Estamos incluyendo esta nueva aplicación que es RAM Disk. La interfaz es totalmente fácil, intuitiva. Tú asignas el espacio que quieres de RAM y automáticamente se monta el disco. Puedes mover los archivos que tú creas necesarios. Se me ocurren algunos niveles de tu juego favorito. Los puedes meter en esta unidad para que estén siempre en lo que sería la memoria RAM y que la carga sea casi instantánea ya que la memoria RAM como ustedes saben es mucho más veloz de lo que puede ser un disco de estado sólido y mucho más veloz infinitamente más que un disco duro tradicional. Entonces estamos proporcionando esta utilidad que es RAM Disk y es para que puedas montar tu unidad de manera sencilla sin estarte complicando con otro software. ¿De acuerdo? Ahora de aquí ¿Quiénes son overclockers? ¿Se han oído el overclock? ¿Lo han intentado? Entonces ¿Por qué no levantaron la mano? Ok ¿Quiénes son overclockers? Ok ya varios se sintieron con la cabeza yo lo vi. Ok Ahora nosotros como saben las tarjetas ROG como la Jin no tiene ventanita como la Jin y todas las demás extreme especialmente son enfocadas a overclock juegos modding nosotros siempre estamos buscando hacer una diferencia ya sea en software o en componentes de mayor calidad y en el caso de nuestra línea ROG siempre hemos estado buscando componentes adicionales que te ayuden a hacer el overclock ahí tienen una pequeña gráfica del tiempo cómo empezó en 2008 con Twicket pequeños botones que te hacían hacer perfiles de overclock presionabas el botón muy sencillo en 2009 ROG Connect ¿Alguien escuchó hablar de ROG Connect? ¿Sí? Ocupabas una preferentemente una laptop y con la laptop podrías hacer overclock a tu desktop Ok en 2010 el OC Station que bueno ahorita si lo ven parece un pequeño monitor hasta se ve anticuado pero fue en el 2010 2011 apareció OC Key ¿Alguien escuchó hablar de OC Key? ¿No? Ese aditamento que ven ahí se conectaba directamente a tu tarjeta de video y volvías a conectar el cable de video pero había un conector adicional que iba directamente a la motherboard entonces OC Key lo que hacía era ponerte una capa adicional sobre tu imagen de Windows y desde ahí podrías tener todos los parámetros de la motherboard voltaje voces VCLK todo entonces los overclockers extremos lo ocupan mucho porque cuando están corriendo una prueba durante la misma prueba van subiendo los valores ya sea de frecuencia o de voltaje y si la prueba no truena no sale pantalla azul no crashea saben que están seguros pero sobre la misma prueba lo van haciendo es muy útil para ellos y lo último también en el 2011 fue por medio de Bluetooth tú podrías tomar tu smartphone bajabas la aplicación desde Play Store ahora es Play Store antes Android Market y desde tu mismo smartphone te aparecía el menú y tú podías hacer overclockado por medio de Bluetooth muy nice ahora en el 2013 tenemos un nuevo aditamento que toma varias de estas características anteriores y lo sintetiza en lo que nosotros llamamos OC Panel lo que están viendo aquí es el OC Panel este OC Panel se encuentra incluido en lo que sería la Maximus 6 Extreme pero el OC Panel es compatible con toda la serie Maximus 6 ¿de acuerdo? pero solo la Extreme es el que la trae incluido lo tendrías que adquirir comprar ok el OC Panel se conecta muy sencillo sería un cable SATA para alimentación y un conector especial para la información y tiene dos modos lo que están viendo aquí sería arriba sería el modo extremo y el modo normal que le insertan dentro de su gabinete como si fuera una unidad óptica más y con el modo normal tienen las siguientes funciones tiene cuatro botones de lo cual la primera función es desplegar información cuál es la temperatura de tu CPU a qué velocidad te están girando los discos también tienes a qué multiplicador algunos voltajes meramente informativo ¿de acuerdo? ¿qué les parece ese aditamento tener toda la información ahí al frente de tu computadora? está bonito ¿no? también puedes hacer overclock ahí tienen el CPU level up con ese botón tiene dos modos de hacer overclock automáticamente tiene dos modos uno normal y otro un poco más extremo uno o dos clics tienes overclock al instante el botón de power es más que nada para si la pantallita te está molestando mucha luz o eres vampiro lo apagas y se desactiva la luz y el último es el control de ventiladores el cual tiene tres distintos valores silencioso estándar y turbo entonces igual tú puedes controlar los ventiladores que estén conectados a la motherboard desde el OC panel apretando este botón sin necesidad de software y al instante con un solo clic eso fue el modo normal que tiene alguna funcionalidad pero es más que nada informativo el modo extremo precisamente lo tendrías que tener afuera y como pueden ver tiene varios botones y varios conectores dentro del mismo OC panel Sub-Zero Sense ¿alguien había escuchado de Sub-Zero Sense? ¿tienen idea qué es? ¿Mande? nada ok Sub-Zero Sense cuando ¿quién ha hecho overclock al menos con hielo seco? ok dos personas no sé si les pasó que es muy importante estar midiendo la temperatura porque los componentes electrónicos ya sea a mucha temperatura o a muy baja dejan de funcionar entonces es muy importante la temperatura Sub-Zero Sense lo que hace tienes las conexiones para meter la sonda la que va el termistor entonces ya no tienes que comprar un termómetro especial para este tipo de bueno de overclock entonces Sub-Zero Sense solo necesitas la sonda y lo conectas directamente y ya puedes tener la temperatura evidentemente el termistor lo colocas lo más cercano al CPU o VGA a lo que estés overclockando ok BGA ok BGA SMB estos conectores te permiten hacer overclock como dice a la tarjeta de video tanto voltaje velocidad de los voces velocidad de la memoria de video perfiles de sobrecorriente es muy completo pero es más que nada para la tarjeta de video BGA Hotwire es la versión un poco recortada desde aquí tú conectas y los soldas a ciertos puntos especiales en tu tarjeta de video y puedes tener control como pueden ver aquí puedes tener la lectura de varios voltajes y es más que nada para control de voltaje Hotwire tenemos también se incluyen cuatro conectores para ventiladores si no es suficiente con los conectores que están en la motherboard aquí se les proporcionan cuatro más y el último Slow Mode este es más que nada para helio bueno overclock muy extremo a temperaturas muy bajas se necesitan de frecuencias distintas esto es lo de Slow Mode ok entonces este es el OC Panel es la última edición que combina varias de las funciones de lo que fue OC Key de lo que fue OC Station entre otras siguiendo con el overclock todo eso que están viendo es parte de los motivos de los cuales se consiguieron 10 de 11 récords mundiales Man2Kit esta es una pequeña aplicación la puedes tener desde el BIOS y es para memoria RAM toda y cada una de las latencias de la memoria lo tienen aquí ya sea desde BIOS o desde un programa en Windows y como pueden ver son muchas latencias usualmente los overclockers solo manejan estas es lo usual lo más común pero con Man2Kit tú puedes modificar todas las latencias que crees que sean necesarias ya sea desde BIOS o desde el mismo sistema operativo usualmente las aplicaciones para overclock en memoria solo te incluyen los cuatro tiempos principales especialmente si es en Windows ya no te permite modificar más lo tendrías que hacer desde BIOS Man2Kit te permite hacerlo todo desde ya sea BIOS o sistema operativo en este caso Windows para aquellos overclockers hardcore que les encanta ¿quién de aquí tiene SSD? son varios ¿y los demás han probado un SSD? ¿sí o no? mande la de él ah la de tu amigo pero es el de tu amigo ok los SSD son muy veloces y son muy compactos no pesan nada los puedes tirar los puedes patear la información sigue intacta a diferencia de un disco normal que hay que cuidarlo con cuidado hay que tomarlo con cuidado así no le soples no le acerques ningún imán el SSD con el paso del tiempo va perdiendo un poco de rendimiento la primera familia de SSDs sufría de esto bueno era grave porque a la semana semana y media tenías el mismo rendimiento de un disco normal se notaba mucho actualmente los SSDs han tratado de mitigar eso que no notes tanto la pérdida pero sigue sucediendo y una manera de volver a recuperar todo ese rendimiento es lo que se le llama formateo a bajo nivel tomar tu SSD y borrar absolutamente toda la información todas las celdas de información usualmente para hacer este formateo bajo nivel necesitas de software especial no es algo que puedas hacer tan fácil desde Windows o desde el mismo BIOS pero en esta ocasión ya lo puedes hacer desde BIOS ya que Secure Arrays se integra a nuestro BIOS en las Maximus Maximus 6 y dentro del mismo BIOS tú puedes hacer el formateo a bajo nivel aquí tienen una pequeña captura de pantalla del BIOS entonces ya no necesitas de aplicación adicional para recuperar el rendimiento todo lo puedes hacer desde BIOS ok algunos de ustedes han tenido ese problema de que luego su SSD lo sienten un poquito lento sí tú sí ok necesitas hacer un formateo bajo nivel y necesitas usualmente software extra o formateo todo aquí ya lo tienes integrado en el BIOS está totalmente embedido nada de extras directamente en el BIOS puedes hacerlo ok esto es interesante y no sé si lo habían escuchado antes supongo que ustedes han flashado un BIOS y saben cuál sería la consecuencia de que el proceso falle a la mitad ok creo que la consecuencia sería que irías a garantía si tienes garantía ok precisamente flashear un BIOS es un poco peligroso debido a que si falla prácticamente tienes un bonito pizapapel pero nosotros tenemos una tecnología llamada USB BIOS Flashback la cual no necesitas ni de CPU ni de memoria ni de tarjeta de video para flashear un BIOS para flashear un BIOS ustedes lo saben tienen que encender la computadora a fuerzas pero con USB BIOS Flashback no necesitas ni de CPU ni de memoria ni de tarjeta de video ¿por qué? muy sencillo tomamos más bien se incluyó un pequeño chip a toda la circuitería de la tarjeta madre y este pequeño chip está exclusivamente para escribir al BIOS y este chip lo único que necesita es de alimentación el conector de 24 pines conectas ese conector bajas el archivo de BIOS lo metes en una tarjeta una memoria USB en el puerto especial bueno el puerto viene señalizado no hay problema y aprietas ese botón durante algunos segundos empieza a parpadear el botón y de pronto ya tienes el BIOS flasheado sin necesidad de que consígueme un CPU de que oye mis memorias creo que están fallando todo este tipo de cosas usualmente esto sería muy útil por ejemplo ¿quién de aquí tiene plataforma AMD? ok ustedes saben que AMD trata de conservar la compatibilidad en su mismo socket con tanto CPUs anteriores como nuevos entonces ¿qué pasa? si tú si acaba de salir un nuevo CPU de AMD vas lo compras sabes que es compatible con un chipset que es anterior y compras tu tarjeta madre llegas no sé la armas te das cuenta que no está encendiendo pero es porque necesitas la última versión de BIOS que soporta el último CPU y eso pasó en el pasado tenías que estar consiguiendo un CPU viejo de AMD para poder flashear el BIOS y ahora sí colócale el nuevo y bueno quizás para algunas personas sea fácil conseguir un CPU viejo quizás para otros no es tan fácil tienes que estar buscando a ver quién te hace el favor quién te lo presta para poder hacer este paso con USB BIOS Flashback ya no necesitas ni de CPU memoria VGA solo necesitas una memoria USB y el archivo de BIOS por ejemplo digamos en BIOS Flashback si te llegaste a equivocar del archivo el sistema ya tiene una protección para detectarlo si USB BIOS Flashback bueno hay un pequeño requisito el archivo debe tener cierto nombre ok y aparte la memoria tiene que estar en FAT32 FAT o FAT32 otro requisito más es que aunque tú hayas bajado no sé tienes una Maximus y bajas te equivocaste al estar bajando el BIOS bajaste otro modelo los BIOS vienen firmados y vienen protegidos precisamente para no equivocarte entonces no hay problema hasta el fondo no tienen otro micrófono quien era aquí el chavo de verde querías preguntar te estaba rascando la cabeza perdón yo pensé que ibas a preguntar algo ok entonces que les parece esto de USB BIOS Flashback está bueno no especialmente para los integradores de sistemas creo que esto evitaría mucho de estar consiguiendo CPUs algo más conocen habían visto estas fotos saben que tarjeta es cuál es una Rampage no necesariamente le puedes pasar el micrófono no escuché nada es una Maximo 5 fórmula sí es una Maximo 5 fórmula ahí va quién me contestó lo de DIY ok es una Maximo 5 fórmula qué pueden de verde distinto en esta parte tiene refrigeración líquida tiene los tubos precisamente para que ya agregues refrigeración líquida las fórmulas son las únicas que tienen esta le llamamos cross shield ese es el nombre de la tecnología cross shield son las únicas que la tienen de la línea máximos solo las fórmula y precisamente te da la facilidad de que tú puedas refrigerar la parte de fases de poder con refrigeración líquida sin necesidad de estar comprando bloques que aparte son costosos y lo han de saber tú solo llegas conectas las mangueras todo empieza a fluir muy bonito ok bueno esta es la presentación de lo que sería cómo se extrae el calor lo que están viendo aquí precisamente cómo entra el líquido y va absorbiendo el calor de las fases de poder y bueno sigue con el circuito del sistema líquido pero tiene dos canales quizás aquí es donde más se aprecia en esta parte ven dos tubos el primero sería el canal para el agua y el segundo es un heat pipe ¿quién me dice que es un heat pipe o qué hace cómo funciona ahí de este lado a ver es una pipa de calor que usualmente bueno luego está hueca pipa de calor y conforme va pasando va enfriando ahora sí por parte de las navajas o con lo que estés adjuntándole precisamente el heat pipe es un tubo hueco ahí no voy a llegar ven por quizás si mato a alguien el heat pipe es un tubo hueco el cual contiene un líquido como ustedes saben el líquido con el calor se evaporiza y el aire caliente tiende a subir en este caso el aire caliente se colocaría en la parte superior que es donde están los alerones se enfriaría volvería estado líquido y baja hacia los componentes se vuelve a calentar sube baja eso es un heat pipe entonces tenemos tanto el canal de agua como el heat pipe en caso de que no conecten refrigeración líquida que sea eficiente aún con aire y bueno recuerden esto lo encuentran en lo que sería únicamente modelos fórmula ok aquí tienen unas pruebas overclock extremo tarjetas de video y cpu la temperatura si mal no me equivoco es eso que dice menos 138 grados alguien ahí miren creo que está tomando café no perdón es helio y esta es nuestra maximum 6 extreme es la que les comentaba 10 de 11 premios en el computex esta es una de nuestras líneas enfocada a overclockers y es la más extrema precisamente por eso se llama maximum 6 extreme tenemos formula hero que es para gamers y aquí hay varios de los gamers como hay un bonito equipo para gamers tres monitores esta es nuestra maximum hero es nueva papá y mamá maximum hicieron su tarea durante la primera parte del año y el día de hoy ya no tenemos tres modelos maximum tenemos cinco ahorita los van a ver ya vieron el extreme hero que es la nueva el nuevo hijo por así decirlo y fórmula ok aquí pueden ver aquí está la entrada para agua ok cambió un poco respecto a maximum 5 pero aquí siguen estando las entradas para conectar refrigeración líquida ok pueden ver algo esta maximum 6 formula se parece a otros modelos a sabertooth precisamente ahí me queda una nada más ok ya estaban levantando los brazos verdad ok se parece mucho a sabertooth y toma parte de las tecnologías de sabertooth ok estos hero y fórmula son más como para gamers ok no impida que puedas hacer overclock o modding o obviamente lo puedes hacer y el último segmento que tenemos porque no sale nada ok ok ahí está que le pasa a esta computadora ok ahí va esto es para los modders veo que aquí en campus tiene muchas activaciones de modding ok y ahí hay varios modders ok a mí no sé ustedes este modding me encanta opinión muy personal para los modders tenemos lo que sería más más que nada la maximum 6 jean que es la que está ahí es la que tengo aquí veamos si se puede algo así no esta no se rifa esta la pueden ganar en el concurso de overclock el ganador se va a llevar la jean ok la jean para modders y el nuevo hijo la impact que es que formato es es ITX como pueden ver el que sea pequeña no impide que tenga excelente rendimiento las fases de poder están en forma vertical debido a las limitaciones de espacio en ITX la tenemos en forma vertical y la parte de audio no queremos descuidar la parte de audio es muy importante para gamers también se encuentra de manera vertical en conjunto con otras tecnologías entonces ahora ya saben tenemos Xtreme Fórmula Hero Gene e Impact la familia creció afortunadamente pero ROG no es únicamente tarjetas madre también tenemos tarjetas de video y en tarjetas de video ahorita vamos a ver un poco más de lo que es Direct CU en un video GPU tweak que es un software para hacer overclock controlar los ventiladores tener control de tu tarjeta de video este software es compatible con cualquier marca de tarjeta de video de acuerdo no es exclusivo que afuerzas tarjeta de video oasis para todos también GPU tweak te permite grabar partidas cuando estás jugando te permite grabar la partida para que posteriormente la compartas y otras tecnologías más componentes de alta calidad bueno en general este es el video del disipador direct CU que es nuestro principal diferencial en nuestras tarjetas de video tiene dos ventiladores para mayor flujo de aire ok se va desarmando pueden ver los anerones aluminio precisamente para la extracción de calor los heat pipes que ya explicaron como funciona un heat pipe muy importante una pequeña comparativa como serían sus heat pipes la parte de fases de poder que esta parte prácticamente la extrajimos de las mother boards y las pusimos en las tarjetas de video y bueno estos serían los elementos que forman nuestro disipador direct CU en distintas versiones los heat pipes que ya explicaron como funcionaban son muy importantes cumplen una función muy importante en la disipación de VGA que se calienta mucho más de lo que sería un CPU perdón y este es nuestro principal diferencial lo podrán comprobar después tenemos ahí máquinas con direct CU el disipador es muy silencioso aún así cuando estés jugando puedes acercar tu ruido es casi inaudible el ruido que escuchas es por los otros ventiladores del sistema no tanto por la tarjeta de video y no sé si alguno de ustedes ha tenido tarjetas de video que parece que avión ok y bueno ustedes son gamers no únicamente necesitas tarjeta madre necesitas de varias cosas más para disfrutar la experiencia y como les decía ROG no se limita solo a tarjetas madre o tarjetas de video ROG también entrarían audífonos audífonos evidentemente son muy cómodos son ligeros tienen excelente calidad de audio tarjetas de audio para complementar con tus audífonos las tarjetas de video se acuerdan de ese modelo no matrix le suena mars ok todo esto lo pueden complementar incluso con monitores 3d si en asus también tenemos monitores 3d activos 3d pasivos ok estamos por sacar un monitor no ya lo sacamos de 32 pulgadas con resolución 4k ok entonces para los gamers que quieran ver toda la acción ese monitor es el especial ok y bueno una pequeña comparativa juegos de pc contra consola ustedes que les gusta más pc o consola pc bien están en el buen camino ok aquí tenemos unas pequeñas comparaciones de lo que sería bueno quizás no es el mejor ejemplo pero si se nota cierta mejora en la calidad y como no discriminamos a nadie pc 360 pc y el wii sin lugar a dudas es el que tiene mayor detalle como pueden ver quizás no lo noten se deformó un poco la imagen no se nota tan bien como en la pantalla en la pc pareciera que es alguien un poco más joven al perdón en el pc 3 se ve el personaje más joven de lo que sería en pc depilado dicen se le notan en pc 3 se le notan menos las arrugas no se ven tanto las sombras ese son el tipo de detalles que obtienen en pc y una pequeña comparativa contra las consolas las consolas de tercera generación aún no se estrenan las de cuarta ya están a punto de salir una gtx 680 estamos hablando de la 680 ya salió la 780 la titán una 680 puede llegar a ser 24 veces más veloz que un xbox 360 es por eso que en la pc puedes jugar a resoluciones mucho mayores obtienes mayor calidad de detalle de acuerdo la comunidad ROG aquí pueden ver los eventos todo este tipo de personas que asisten los eventos LAN party overclock campus party aquí está la comunidad ROG entre ustedes de acuerdo ustedes son parte de la comunidad ROG y bueno por todas estas características no son todas las tecnologías de ROG que existen hay muchas más tecnologías algunas exclusivas de ciertos modelos otras que se comparten entre la familia nuestras tarjetas ROG han venido más de un millón tan solo las ROG sin tomar en cuenta TOF y ASUS son tarjetas que son reconocidas por los overclockers entusiastas gamers porque saben de la calidad y funcionalidad extra que se le proporciona en este tipo de modelos ok vamos a seguir un poco más rápido que me van a cortar el tiempo TOF ¿habían escuchado hablar de TOF? si más o menos TOF su pronunciación se parece mucho a otra palabra en inglés que significa rudo TOF significa The Ultimate Force y estas bueno no todo se basa en overclocking y gaming también son profesionistas y seguramente necesitarán en su trabajo de una PC TOF está pensado más que nada para uso rudo para diseño gráfico edición de video que les gusta cálculos matemáticos no sé etc 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 estas son las cuatro principales diferenciadores de la línea TOF contra ROG o lo que sería ASUS Fortifier Thermal Armor 2 Defender y los componentes si ok top fortifier como pueden ver es una placa en la parte trasera que evita que la motherboard se doble cuando pones disipadores muy pesados la motherboard se llega a pandear y esto puede en el menor de los casos una falla quitas el disipador funciona normal en el peor de los casos una fractura en el PCB y bueno ya la dañaste como pueden ver esta top fortifier se llevó a la fórmula thermal armor como pueden ver las TOF tienen una estética muy distinta a las otras motherboard thermal armor aparte de estética se ocupa de dirigir el flujo de aire inteligentemente en este caso sería hacia las fases de poder con un aditamento como es este pequeño ventilador dirige el flujo hacia las fases de poder también un segundo ventilador que está en la parte de en medio dirige el flujo hacia el chipset que es otro componente crítico en el sistema dos defenders como pueden ver aquí en las imágenes son cubiertas para proteger aquellos puertos que no ocupas porque muy ciertamente cuando armas una computadora no ocupas todos los puertos no la atascas entonces con estas cubiertas tanto para las ranuras para la memoria RAM porque es muy común que solo le pongas dos no las cuatro o tres sino las seis para los puertos SATA y USB 3 que no estás ocupando y para los puertos traseros todo está protegido para evitar el polvo que el polvo puede provocar mal funcionamiento casos como este poquito de polvo una limpiada este seguramente necesita una limpiada los puertos USB o una Maximus en este estado ok eso me dolió verla así ok dos defenders los protege precisamente a evitar este tipo de cosas Thermal Radar nuestra línea TOF contiene 12 sensores integrados en la tarjeta madre usualmente una tarjeta madre no pasa de 4 o 5 sensores TOF contiene 12 sensores y ustedes lo pueden monitorear por medio de software desde el sistema operativo entonces Thermal Radar te mantiene se ocupa de informarte sobre cada una de las temperaturas de esos 12 sensores hablando de componentes quizás lo más destacable aquí serían los capacitores pueden ver que aquí dice FP10K ese 10K es por 10.000 horas de uso pero son 10.000 horas de uso a 105 grados centígrados evidentemente dudo mucho que ustedes tengan su cuarto a 105 grados centígrados no estarían aquí si bajamos la temperatura a 65 grados son 100.000 horas y aún así sigue siendo elevado si lo bajamos a 35 es un millón de horas el estándar de la industria son capacitores de 2K 2.000 horas en nuestra línea ASUS manejamos capacitores de 5K la línea TOF y ROG manejan capacitores de 10K que son 5 veces mucho más del estándar entonces sé que esto de los capacitores sólidos lo escucharon hace muchos años los hartaron que eran mejores si son mejores pero hay de capacitores sólidos a capacitores sólidos no todos son iguales el estándar es 2K ¿de acuerdo? nosotros manejamos 10 este pequeño video lo vamos a ver 8 minutos hola a todos mi nombre es Lee y hoy estoy en el ASUS QTR lab QTR significa QTR que es que es un poco de overclock un poco lenta si va algo lenta lo que están viendo aquí sería para Z87 aplica para Z87 es una prueba que se hace lo que se hace es tomar de hecho el audio va desfasado lo que se hace es tomar 40 tarjetas más de Sabertooth se colocan dentro de este cuarto obviamente se arman las 40 tarjetas se ponen en carga todos los componentes Z87 cpu ram tarjeta de video puerto de red tarjeta de audio todo al 100% durante 20 días separado a una temperatura de 35 grados y 80% de humedad obviamente estas 40 tarjetas se toman al azar de la línea de producción se ponen bajo estas pruebas esto es para asegurar la calidad de TUF de los componentes y que no vaya a fallar TUF es una tarjeta madre que incluye 5 años de garantía y evidentemente tenemos esa confianza de otorgar 5 años debido a que han sido han pasado por este tipo de pruebas que acaban de ver en TUF también hay un nuevo elemento que es Griffon antes solo existía Sabertooth ahora se agrega Griffon que es micro ATX más pequeño es el hijo pequeño de TUF este es el nuevo modelo y Griffon lo pueden complementar con lo que es el Armor Kit que aquí lo tienen porque Griffon no viene con lo que sería 2 Defender Thermal Armor este tipo de cosas debido a que es un modelo más barato pero ustedes lo pueden adquirir y ahora sí ok muchas gracias aquí les dejamos los contactos Facebook Twitter YouTube solo búsquenlo como MX ASUS ok un aplauso por favor vamos a tener un par de preguntas por cuestiones de tiempo por favor que sean cortitas ¿alguien tiene preguntas? ¿preguntas? dudas dudas ¿cuál es la pregunta? en la Crossade tenías sockets para AMD que manejaban que pudieras hacer tanto Crossfire con Ati o SLI con NVIDIA ¿eso también se puede? ¿las Maximus? ajá sí ¿manejan igual las dos? sin ningún problema ¿alguna otra pregunta más? ¿no? una más y ahorita pregunto yo pregunta ¿más adelante se meterán otros modelos para la serie Maximus y demás con respecto a las nuevas generaciones tanto de Skyli como de los Apus? para Apus lo dudo mucho debido a que los Apus van dirigidos a un mercado de bajo costo entonces para Apus dudo que existan ROG ¿y sobre la de la generación de Skylake? sí seguramente seguramente ahora nos toca a nosotros Chío ¿preguntas? a una fácil a ver la básica productos ROG cuatro productos que pertenecen a nuestra submarca ROG ¿quién fue el primero? ¿quién fue el primero? a ver este lado bueno a ver a ver si no me equivoco es este la Hero la Jean no productos productos no modelos productos productos así en general ¿a qué me han dicho? productos que pertenecen a la submarca ROG ¿listo? están los audífonos las tarjetas madre monitores ¿qué más eran? este tarjetas de sonido y eran los pilas de video listo a ver de ROG tres tecnologías exclusivas de la marca exclusivas ¿ninguno? a ver allá atrás voy voy de este lado ¿qué tecnologías exclusivas de la marca? o sea las TOF las TOF las las TOF las ROG y las o sea como tres las tecnologías tecnologías esas son nuestras submarcas tecnologías la vamos de este lado vamos con otro Termal Armour Dust Defender y es de radar ¿cuál? ¿cuál? Dual Bios Flashback ¿Dual Bios Flashback? bueno ¿Dual Bios que dijiste tú? ¿Dual Bios? te voy a matar USB Bios Flashback correcto listo otra super fácil para acabar ¿quién nos da las todos los modelos de Maximum 6 que tenemos ahorita toda la serie ¿quién levantó primero la mano? ¿quién la levantó? es que no vi pero al mismo tiempo son Extreme Hero Formula Gene e Impact si a ver otra Mari ¿cuántas horas tenemos en los capacitores sólidos? ay no tenemos tantas playeras mujeres ¿los de 20k? 10k 10k son 10 mil se acabó ¿recordamos lo del evento de Overclock que tenemos en la noche? tenemos el reto Overclock a las 9 de la noche en el escenario principal para que también nos acompañen vamos a tener pequeñas dinámicas de este lado vamos a estar aquí la dinámica que vamos a tener aquí es un reto pero es quien arma una computadora en menor tiempo ok el premio son unos audífonos orión lo de overclock en es a las 9 lo de la armada de la computadora ahorita lo vamos a a bien